Hola, los saludo desde Alodoc, el consultorio médico de Telemedellín. Hoy estamos en nuestro martes de salud hora para hablar de la litosis. ¿Qué lo produce? ¿Cómo identificarlo? ¿Y cómo prevenirlo? Bienvenidos. Y para hablar precisamente de la litosis, de ese conjunto de valores a veces un poco molestos, ofensivos que emanan de la cavidad bucal, invitamos a la doctora Tatiana Cuartas. Bienvenida a Alodoc, ¿cómo está? Hola, Juli, ¿cómo estás? Muy bien, ansiosa de conocer y de contarle a todos nuestros televidentes de qué se trata precisamente, qué es la litosis. Bueno, hablamos de litosis o más conocido para los pacientes cuando hablamos de un mal aliento, que como tú diste muy bien la introducción, son olores que se van generando en la cavidad bucal, que provienen como de diferentes factores que van a hacer que la flora o las bacterias que se encuentran en la boca tengan una variación, generando una alteración en el olor que presenta el paciente al hablar o pues como en sus cavidades respiratorias. A veces pensamos, pero ¿qué nos puede ocasionar esto? Es a veces también muy incómodo para las personas que tenemos a nuestro alrededor, puede presentar también como un rechazo social. ¿Por qué se da esta litosis? Bueno, la litosis puede estar generada por diferentes factores. Cuando hablamos de una litosis o un mal aliento generado en la parte bucal, vamos a encontrar que hay un aumento en las bacterias que hay en la boca y esto puede generar caries en el paciente, enfermedad periodontal. Cuando el paciente tiene abscesos en la boca y estos no son tratados a tiempo, todas estas secretaciones de pus o de materia pueden generar un mal aliento en el paciente. Cuando el paciente no tiene una correcta higiene, cuando el paciente no tiene los dientes posicionados correctamente, que nosotros lo llamamos apiñamiento, para un paciente es tener los dientes torcidos. Estos triangulitos que se forman entre dientes y dientes siempre van a generar que haya un mayor acúmulo de placa, un mayor acúmulo de comida y si el paciente no tiene una buena higiene o una correcta higiene, todo esto va a generar un mal aliento. Y es perfecto lo que tú dices, porque un mal aliento claro que afecta las relaciones interpersonales y la autoestima del paciente. Hay muchas veces que ellos dicen, es que no sé qué me lo genera, pero me da pena salir a comer con mi familia, me da pena hablarle a mi pareja, entonces es muy importante tratar la litosis en los pacientes. Y es precisamente lo que nosotros hacemos todos los martes en compañía de ustedes y es hacer esa pedagogía, esa información y resolver ciertas inquietudes y también generar confianza en las personas. Lo importante que es visitar al especialista. ¿Cómo pueden identificar nuestros televidentes que en este momento nos están viendo que ese problema que tienen viene desde la boca, que no es desde el estómago o desde el hígado? Porque muchas veces se puede llegar a confundir este tipo de halitosis. Claro que sí, en la litosis podemos encontrar como esos dos orígenes, uno puede ser un problema digestivo y el otro puede ser un problema bucal. Cuando encontramos un problema digestivo es un aliento con un olor mucho más ácido y el paciente refiere que tiene en su boca constantemente un sabor más amargo. Y ya son problemas generados por el hígado, por úlceras gástricas, por gastritis, entonces, y también cuando ya son problemas bucales con una simple visita al odontólogo para hacerte una cita de diagnóstico de revisión, podemos detectar porque en la boca es muy fácil evidenciar qué es lo que está generando ese mal aliento y si vemos una boca sana, unos dientes sanos, sin caries, sin enfermedad, pues ya es mucho más fácil orientar a un paciente que ya debe de hacer como una visita con un especialista diferente. Pero en la boca la halitosis o el mal aliento es muy fácil de controlar, muy fácil de manejar porque simplemente consiste en eliminar ese factor causante, esa caries, mejorar la posición de los dientes, eliminar la placa que se nos va formando alrededor de los dientes. Entonces, si hablamos de un absceso, hacer la endodoncia adecuada para eliminar la infección que tiene el paciente y de esta forma darle solución a ese mal aliento que él presenta. Doctora, toca algo muy importante y es cuáles son esas enfermedades que causan el mal aliento. Acá lo que hacemos es precisamente esa pedagogía, no es alarmarlos, pero sí decirles cuáles son esos síntomas, cuáles son esas alarmas y que ustedes tengan esa confianza de hablar con su especialista y sobre todo de recurrir a un profesional que pueda responder esas dudas y que sabemos que todo caso es específico. Claro que sí, entonces las enfermedades es muy fácil mencionarlas, pero igual les voy a dar como un poquito de profundidad para que el paciente pueda entender. Cuando hablamos de un mal aliento generado por caries es porque en los dientes tenemos una cavidad que se nos está llenando de comida. La comida obviamente comienza a descomponerse porque no la estamos removiendo con el cepillado ni con la higiene por el difícil acceso al lugar. Entonces esta descomposición de los alimentos empieza a generar mal aliento. Cuando hablamos de enfermedad periodontal es un exceso de acúmulo de placa en las encías, que las encías se nos vuelven como unas bolsitas de basura que van almacenando los residuos de comida, las bacterias de bebidas de nuestro uso diario y esas bolsitas de basura empiezan a generar problemas en los dientes, dolores y aparte un mal aliento o un mal olor que es muy característico de la enfermedad periodontal. También cuando tenemos una mala higiene en general, cuando no removemos correctamente toda la placa que hay alrededor de los dientes, este acúmulo de placa no va a ser un correcto lavado es muy importante, Julia. Hay pacientes que no saben, la lengua se debe lavar, el paladar se debe lavar, las encías se deben lavar porque estos también tienen un acúmulo constante y si no se cepillan correctamente, este acúmulo de bacterias va a generar un mal aliento presente en el paciente. Doctora, toca a usted un punto muy importante y tiene que ver con la higiene oral. A veces no basta solamente con la seda dental, con el cepillo de dientes, sino también visitar el especialista porque hay personas que pueden acumular esa placa bacteriana, pueden producir mucho. ¿Por qué es tan importante que ellos acudan a ese especialista? Es muy importante porque en la prevención está la clave de todo. O sea, es importante porque no solo es el acúmulo de placa, hay caries que son imperceptibles para el paciente, incluso muchas veces para nosotros los odontólogos y la forma de apreciarlos es únicamente con radiografías, pero si el paciente no acude es un problema que se puede agravar, que se hace mucho más grande y allí es donde el paciente dice, no, es que yo no voy porque es que ir a odontología es muy costoso, pero no es costoso el descuido. Sí, cuando ya dejamos avanzar un problema mucho tiempo, cuando ya vamos, cuando el dolor ya no me deja dormir, es porque obviamente las cosas están mucho más graves, mucho más avanzadas y requieren unos tratamientos mucho más exhaustivos. Bueno, la invito para que veamos esto en pantalla, la helitosis, aproximadamente el 80% de las causas de la helitosis se ve a problemas bucales por acumulación de bacterias como caries, enfermedad de las encías, empastes agretados y denturas que no se limpian bien. La acumulación de bacterias suele ocurrir en esos lugares donde el cepillo de dientes no llega, lo que decíamos, es importante que también recurramos a nuestro odontólogo para hacer esa higiene periódica. Las dietas, las dietas son con contenido alto de proteínas y contenido bajo de carbohidratos, el exceso de golosinas y el consumo constante de cebolla y ajo pueden producir halitosis. Lo mismo sucede con el consumo excesivo de café y alcohol. Además, los fumadores corren un riesgo aún mayor de tener un mal aliento crónico. Importante eso, también tener hábitos saludables, doctora. Claro que sí, hábitos saludables. También mencionaste algo muy importante que es sobre las dentaduras postizas, que hay muchos pacientes que no tienen una correcta higiene de estas dentaduras y recordar que por muy cómodas que se sientan, por muy bien que se les vean, son elementos artificiales removibles, que igual requieren también una correcta revisión del odontólogo, porque así como a los dientes naturales les da cálculos, les da placa, les da mugre en los dientes, a las prótesis también y estas requieren de un correcto mantenimiento, que no basta con la higiene que se hace en la casa porque hay que hacer remoción profesional de todos estos acúmulos que tienen en las prótesis porque tener una prótesis desadaptada con una mala higiene también puede desarrollar en un paciente un mal aliento y esto llevarlo a enfermedades en las encías. Una inquietud que le puede surgir a nuestros adultos mayores y es precisamente si esa calidad del aliento puede ir disminuyendo con el paso de los años. Pues este se puede ver alterado muchas veces en los pacientes adultos, pues sabemos que entre más años tenemos, somos más propensos a sufrir diferentes enfermedades, entonces muchos pacientes por la cantidad de medicamentos que toman, estos medicamentos pueden alterar en cierto momento el tipo del pH de la boca del paciente y esto puede alterar un poco el aliento del paciente. Yo la invito para que veamos la segunda, la siguiente pregunta que nos llega en nuestro correo alodoc.telemedellin.tv, María Pineda desde Belén nos pregunta, ¿la litosis se puede curar? Claro que sí, la litosis se puede curar, se puede manejar, lo más importante es hacer un correcto diagnóstico para saber qué es lo que me está originando esa litosis, qué es lo que me está generando un mal aliento en la boca, tanto para eliminarlo como para enseñarle al paciente cuál es el manejo adecuado de esta sintomatología que esté presentando. Y lo importante, lo que siempre le insistimos acá en el ODOC, en nuestra jornada de los martes de esa pedagogía oral, es que detecte la tiempo, no le dé pena, no le dé miedo visitar a su especialista, ¿por qué es tan importante acudir al odontólogo y por qué precisamente hacer tratamiento a la litosis? ¿Qué puede pasar si la persona se descuida y no se hace el debido tratamiento? Bueno, yo creo que el mal aliento simplemente va a ser como un síntoma que el paciente va a mostrar, pero realmente el problema que esté generando el mal aliento hay que tratarlo a tiempo porque una enfermedad periodontal, una enfermedad en las encías y en el hueso, ¿a futuro qué me va a generar? ¿Un mal aliento? Bueno, pero perdí los dientes debido a esa enfermedad periodontal. Una caries, bueno, tengo una cavidad, pero si no la trato a tiempo, ¿qué va a pasar? Voy a tener que tratar el nervio o en muchas ocasiones el diente se puede perder por el avance de la caries. Entonces, lo más importante es no quedarse con dudas en la casa, en la casa suponiendo, mucha gente consulta por internet, internet es buenísimo, tiene cantidad de información, pero cada caso es específico, cada paciente es diferente, cada tratamiento es exclusivo para cada paciente, entonces es importante consultar a tiempo para frenar las enfermedades a tiempo, para que no nos avance, para que no se haga más costoso y para que podamos dar una solución oportuna o un tratamiento adecuado a cada uno de nuestros pacientes. Esa producción de la saliva que comúnmente se efectúa en las personas, ¿eso también a veces afecta o produce también la litosis? Claro que sí, no tanto la producción de saliva, sino la falta de esta. La saliva en nuestra boca tiene una función de limpieza que se acompaña de la lengua. Cuando hablamos, cuando comemos, el movimiento constante de la lengua, con la ayuda de la saliva lo que hace es un barrido completo de los dientes durante el transcurso del día. Por eso es que cuando hablamos de un cepillado correcto, hablamos de hacerlo en la noche, porque en la noche la lengua está quieta y no está haciendo esa función de limpieza de los dientes. Cuando una persona sufre de serostomía, que es la falta de saliva, que el paciente tiene la boca muy reseca, y esto se ve mucho en los adultos mayores porque también es uno de los efectos de los medicamentos que toman los pacientes, como no hay saliva para hacer una correcta limpieza de los dientes, son pacientes que son mucho más propensos a sufrir de caries y de enfermedad periodontal, y al no hacer un barrido de esa placa bacteriana, obviamente van a generar un mal aliento durante el transcurso del día. Esas personas fumadoras, a veces el tabaco, el uso del tabaco, puede camuflar un poco ese mal aliento, esa litosis, doctora. Pues el tabaco tiene un olor muy característico y muy fuerte, y la nicotina, aparte de ese olor fuerte, también genera enfermedad periodontal, entonces es un ayudante a esa inflamación y a ese mal aliento que se puede generar en las personas. Bueno, ya vamos llegando como al final de este segmento, ¿cómo es ese tratamiento? ¿Es doloroso? ¿Es a largo o corto plazo? Bueno, los tratamientos en odontología ya no son dolorosos, hay que quitarles ese temor y ese miedo a los pacientes del dolor que generaba anteriormente, los tratamientos ahora son mucho más amigables, hay que mirar qué tanto ha progresado la enfermedad para saber en qué tiempo se le puede dar una solución al paciente, pero con seguridad ese tratamiento va a ser más corto si empiezan ya, si visitan ya. Entre más tiempo se deje esperar, obviamente más se les va a alargar el problema, más nos vamos a demorar de pronto en encontrarle una solución, pero todo tiene solución, entonces lo importante es acudir a las personas adecuadas, buscar el tratamiento a tiempo y no pensar que porque ya lo tengo hace mucho tiempo, entonces voy a dejar que simplemente avance y me mando a sacar los dientes, eso genera dolores, genera problemas personales, genera problemas en la alimentación y en la nutrición, porque ya el paciente no come bien, entonces lo importante es acudir a tiempo en la prevención y en estar pendientes de nuestra salud bucal, que es un medio súper importante para mantenernos sanos. Bueno, doctora, una última recomendación para los televidentes que hasta ahora nos sintonizan en Alodoc, sobre todo como para prevenir esta enfermedad tan molesta. Claro que sí, invitarlos a todos a hacer una correcta higiene oral, a que sean exhaustivos en su limpieza, en un buen cepillado y a que acudan a buenos centros odontológicos, que tengan una buena atención, las limpiezas profundas, la remoción de cálculos y de placa que se hace profesionalmente, son indispensables para tener una buena salud bucal, porque así nosotros hagamos una buena higiene en casa, hay cálculos, hay placa que se hace en sitios donde es de difícil remoción y ahí es donde necesitamos a nuestros especialistas y a nuestros profesionales para que nos ayuden a mantener una correcta salud bucal. Doctora, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por venir acá y darnos todas estas recomendaciones y sobre todo prender nuestras alarmas y no es por asustarlos, pero precisamente es acá donde podemos prevenir y donde podemos resolver todas esas inquietudes. A ustedes muchísimas gracias. Bueno, vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales, pero así como les hablaba la doctora de que es importante consultar buenos especialistas, nosotros nos damos a la tarea precisamente de aliarnos con esos centros, con esos consultorios odontológicos para que ustedes puedan ir seguros que no van a perder la ida a estos lugares y sobre todo que son con profesionales de confianza. Estás viendo a Loto. Y regresamos en Alodoc en nuestro martes de pedagogía, donde estamos hablando de salud oral y a esta hora saludamos a Heidi Sánchez, representante de la Marcodontos, nuestro gran aliado. Juli, ¿cómo estás? Televidentes, muy buenos días, feliz de compartir este espacio con ustedes. Juli, ¿qué vale tu tranquilidad? No, mejor dicho, si estamos hablando de salud oral, eso no tiene precio, ¿cierto? Y la de ustedes, televidentes, ¿qué vale? Pues bien, hemos descubierto en las clínicas, después de 25 años de trayectoria, que no tiene precio y no lo dicen los pacientes con cada una de las historias cuando llegan y se realizan los tratamientos. Hoy un tema muy puntual, hablando de alitosis, y en una época muy, muy, muy de todo lo que hemos vivido, que todo el mundo es con tapabocas, muchos pacientes, Juliana, llegaban al consultorio diciendo, menos mal, puedo utilizar tapabocas. Tuvieron la excusa perfecta. Hoy la invitación televidentes es a que dejen ese tapabocas a un lado, porque ya dentro de poquito, si Dios quiere, se va a ir, y cuiden su salud oral. Lo decía la doctora, la acumulación de la placa bacteriana puede llevar a que pierda sus dientes. Y lo explicaba muy bien, y si me ayudan en cámaras, esta es la placa bacteriana, Juli. Sí. Tú lo dijiste, ¿con qué la combatimos? Con cepillado, con seda dental, pero sobre todo visitar a los especialistas. Y la visita frecuente al odontólogo. Cuando no se hace recurrentemente, esta placa bacteriana se filtra hasta llegar al hueso y puede llevar a la pérdida. Entonces, televidentes, no más miedos, sabemos que están marcados por una odontología dolorosa, y lo cuentan mucho, sobre todo los adultos mayores. No sé si te tocó la historia de las abuelitas, donde decían que ir a la odontología era dolorosísimo, que no había diagnóstico, y era verdad, la odontología pasó por un ciclo muy difícil. Y les daba vergüenza. ¿Y qué encontramos en las clínicas? Hoy en día, todavía, Juli, los pacientes no van por pena. Dicen, no, qué pena, yo no le voy a abrir la boca al profesional para que me vea esto. La invitación televidentes es que le digan sí a una buena salud oral. Una línea única de odontos lo va a comunicar con siete sedes ubicadas estratégicamente. Entonces, si usted es de las pacientes que no va porque dicen, no, eso me queda muy lejos, créame que siempre va a tener una sede cerca a usted. Tenemos sedes en Laureles, en El Centro, en Envigado, en Río Negro, en Sabaneta, Bello e Itagüin. Si usted es de los pacientes que dice, no, yo no voy porque me da mucho miedo, porque me da mucho miedo el dolor, pues bien, lo decíamos y lo dijiste muy bien tú ahorita, deja a un lado las excusas, deja a un lado que no tiene tiempo, porque yo le garantizo que si usted no saca tiempo para hacer la fase de prevención, que es la eliminación de placa bacteriana, como lo explicó la doctora, cuando le empiece a molestar y a doler, ahí sí va a sacar el tiempo. Y ahí es donde los tratamientos se vuelven dispendiosos, costosos, y ahí sí van a ser dolorosos. Entonces, si la excusa es dolor, la odontología cambió. Hoy hablamos de una odontología más donde hay empatía, donde el profesional se pone en su lugar, donde los tratamientos son mucho, mucho más amigables. Y además que ustedes tienen algo muy importante, son esos especialistas tan humanos, tan delicados con todas estas personas, con los adultos mayores, porque ustedes son especialistas en recibir esos pacientes adultos mayores. Pregunta mucho de nuestros televidentes si solamente atendemos adultos mayores. Nosotros somos una clínica enfocada en la atención al adulto mayor, gracias a que tenemos laboratorios propios. ¿Qué nos permite esto, Juliana? Entregar prótesis dentales el mismo día, todo lo que tiene que ver con temas de implantes, todo lo de rehabilitación, pero somos una clínica integral. ¿Qué quiere decir esto? Que atendemos todas las necesidades de la población en cuanto a salud oral, endodoncia, periodoncia, ortodoncia, cirugía machilofacial. Somos una clínica integral con un equipo de más de 40 profesionales listos para atenderlos. No le va a doler. Hay una clínica siempre cerca a usted. Además que tenemos oportunidades especiales para que acharan a los tratamientos. Por ejemplo, este mes muy especial, Juli, si usted está convencido que la prevención es la clave, invite a otra persona, vaya con el amigo, con el novio, con el esposo, con la persona que quiera, dos personas y pagan una sola limpieza. Lo decía la doctora, la limpieza es la clave, la prevención. En esta limpieza no solamente vamos a hacer la remoción de esta placa bacteriana, sino que vamos a tener la oportunidad de hacer una revisión completa de los tejidos, cómo está el hueso, cómo está el paladar, cómo están las encías, cómo están los dientes, que son un sistema complejo. Entonces la invitación, llámenos, ya, deje de exponer que usted anota el teléfono porque llegan y me cuentan en los consultorios, Juli, es que yo la anoté, pero se me había perdido, entonces me tocaba esperar hasta que volviera a salir del programa. Ya, ya me di una vez, 604-444-0062, le hace que le queden más cerca Laureles, Centro, Envigado, Río Negro, Sabaneta, Bello e Itagüí. No más miedos, no más excusas, llámenos, odontos, Juli, sobre todo humano. Y esto es una maravilla, dos por uno, imagínese, puede ir con su papá, con el hermano, mejor dicho, esta es la mejor oportunidad, no lo deje pasar. Y lo decías tú, y sin excusas, sin miedos, y tomes el tiempo, tomes el tiempo y dese la oportunidad que le garantizo que el cambio se va a notar, va a salir feliz. Nosotros tenemos acá unas imágenes del antes y el después porque tenemos unos testimonios reales, mírame esto. Pacientes que han sido rehabilitados, y Juli, ¿sabes qué dicen los pacientes? Que es otro de los temores, es que yo no voy a ver porque me voy a ver diferente. ¿Tú los ves diferentes? No, lo veo hermoso, mejor dicho. No solamente la parte física, pacientes, no solamente la parte física, hablamos de cómo se van a sentir, recobren confianza, recobran seguridad, pueden hablar, se sienten muy bien. Entonces, dejen la oportunidad que los cambios sí van a ser, pero van a ser unos cambios muy, muy positivos. Mira los cambios de estos pacientes. Así vale la pena sonreír, Heidi. Ay, sonreír, hablar, besar, disfrutar, en familia. ¿Qué es lo que más disfruta uno, Juli? Ave María, la sonrisa, la compañía. La compañía, la comida, eso que es tan típico de los paisas, sentarse a disfrutar de un plato de comida, es la oportunidad perfecta. Deje de taparse la boca, por lo menos con sus familiares, y disfrute, sonríe, habla, come con tranquilidad, llámenos. 604-444-0062, 604-444-0062, no más excusas. Heidi, porque sonreír siempre va a estar de moda, y ustedes en adultos tienen los mejores especialistas y tienen unos planes que se adecúan a cada uno de sus pacientes. Ulis, 25 años de experiencia no se improvisan, entonces, dése la oportunidad. Heidi, muchísimas gracias por consentir a todos nuestros televidentes, es hora de despedirnos, los invitamos para que se conecten con nuestra programación, recuerden que la cita es de lunes a viernes a las 8 y 30 de la mañana, y que los martes es nuestro espacio de salud oral con odontos. Hasta pronto. Hasta pronto.